La Paz y la Alegría La Paz y la Alegría La Paz y la Alegría Politécnico, Politécnico, Politécnico Santa Cruz Le cantamos a Dios y a la Patria Y a que el mundo ha querido hermanar A las jóvenes de Mara Portillera Que han venido buscando un ideal Politécnico, Politécnico, Politécnico Santa Cruz Y a la luz del Evangelio hemos querido Nuestras vidas por mar y por mar Politécnico, Politécnico, Politécnico Santa Cruz Politécnico, 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 Politécnico Politécnico, 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 Politécnico